¡Suscríbete! ir a nuestro canal de YouTube, abajo en la descripción ahí se encuentra el link del canal de WhatsApp y de Telegram solamente tienen que entrar y seguirlo en todos los lados un motor nuevecito de caja 2024, gracias a nuestra gente de Tabárez Peña y a la monumental número 2 ¡Demonta! ¡Que de su orden demonta! Número 2 Señores, pero no calibren con el motor es para que se busquen sus cheques ¿Eso fue lo que el traje de Nueva York? ¿Eso fue lo que el traje de Nueva York? ¿Cinco pesos? ¿Una venta y hoy? ¿Una venta y cinco pesos? ¡Pásale esa tarde! ¡Espérate, espérate! ¡Pilero, espérate, Pilero! A propósito, atiende a propósito la gorra que te pidió a ti el Pilero ¡Suprín! ¿Qué pasó con la gorra? ¿Y la memoria también que te pedimos ya como regalo del viaje? No, porque te voy a decir la verdad la memoria puede ser que venga la gorra está fea ¿Puede ser que venga? ¿Tú está aquí ya? Sí, pero nadie sabe pero la gorra está fea ¿Por qué? ¿Está fea por qué para mí? No, porque oye lo que pasa Sí, dime, da Pedir es un arte Sí Y yo voy a enseñar a personas como tú ahora mismo a personas como tú que no tienen la noción de cómo se le pide a un viajero Los viajeros estamos haciendo mediante los que viajan están haciendo mediante ¿Cómo así? Explica Ahora te voy a explicar ahora mismo Un monto de 50 dólares en adelante no se pide Tú estás guayado automático Diferente forma de guay pero estás guayado Claro O sea, la gorra que yo te pedí su prín contaba por encima de 50 dólares Sí y ya ahí se convierte ya tú te conviertes es un enemigo del viajero date cuenta Latino, Latino ok, vamos a esto cosas que no se pueden pedir entonces ya a un viajero Coño No me pida eso por ejemplo Va a pensar un disparate Lo primero es que el viajero ¿Se ahorra de 70 dólares? Álvaro No, es cara Yo les conozco el precio y yo te lo tiré así Recuerda, recuérdame Yo le vi a él él tiene varias de esas duras y yo dije Coño, quiero una gorra de esas y por eso yo tiré un bel pero yo no sabía el costo Real Eso es verdad Perdón, perdón Ok, yo no soy viajero he viajado un par de veces pero viajeros, viajeros son aquellos que viajan de manera constante ¿Verdad que se dice? Y que traen sus regalitos siempre Fíjate, pilero para que tú entiendas por favor Ay Dios mío Que los viajeros traen unos jabones ice cream de dos por uno Los verdes Los verdes Son buenos Esos son los regalos O unos perfumes llamados Cava ¿Cómo es? No, no, no Unos perfumitos que vienen allá que te lo dan como por Cosa que cuestan dos y tres dólares Que uno Y dos ofertas Oye lo que pasa Jabones, vainas Al viajero no se le pide Al viajero se le dice toque sí Toque sí Y se le coge todo lo que traiga No se le pone pauta Cosa que no se pueden pedir entonces un viajero No, porque el monto económico que va Por ejemplo Cosa que vayan de cien pesos para allá cien dólares Usted sabe que no se lo van a traer Que le van a la cotorra Que en el aeropuerto me perdió Que no Que la vaina se me quedó La maleta se pasó de lío Yo toda la vida he escuchado a los viajeros abrí la maleta Eso no existe Eso no existe Por ejemplo Un viajero que te pide Dicuno Jordan Usted está tentando contra la tranquilidad de ese viajero Con la vida Con la tranquilidad de ese viajero que está tentando Atiende Uno Jordan cuesta en doscientos dos y medio Tíralo el líquido A como te el dólar A cincuenta y nueve ¿Y quién gana regalarlo? Dic 12 mil pesos Y gale para acá que te tengo 12 mil ¿Quién gana en eso? Dic que traemos un iPhone 12 o 14 Hay celulares Te lo piden Como que Como que tú pasas por el iPhone y te lo dan Mira si tú hay un celularcito porque yo lo que tengo el 11 y tú hay el 13 ¿Quién fue que te dijo a ti que ya vende un barato? Yo quiero saber porque la gente me dice eso Dic que eso parece barato ¿Y a quién te dijo a ti que eso parece barato? Gente eso igual en todos lados Sí pero también la cotorra que te lo pago aquí Sí Eso lo quitan Pero mándame los cuartos Exacto Dic que traeme una barra y yo te la doy aquí Sí No, no, no No mío Mío No Usted me entrega el dinero y me dice lo que usted quiere y si yo tengo tiempo porque tampoco salía a buscar no es fácil No, es un bobo ¿Entiendes? Entonces los viajeros Tienen que sacar un día para tú ir a comprar De compra ¿Tú sabes lo que están haciendo los viajeros? Ajá Ahora Hace como dos años para acá que se están yendo sin decirle a nadie que se va Yo le pregunto ¿Cómo te vas? Te dicen No, yo tengo el pasaje abierto Ahí en silencio En silencio En silencio Ese poloche tú tienes puestos que nadie lo quiere dar y costó 60 dólares 50 dólares este lo va a dar que eso es cotorra Sí, yo te lo voy a dejar cuando me vaya Y que déjame eso antes de tu viste Eso es cotorra Sí, pero perdón pero es igual también de un tiempo para acá hay también viajeros que vienen callados que ni el familiar no sabe que está aquí en el país Con una maleta de mano Y se hospedan en un hotel por ahí y llaman a algunos palas que son de ellos para que lo muevan Hay un amigo mío que no voy a decir el nombre Sí, callado estoy aquí pero callado Hay un amigo mío que se me ha ido escondido dos veces que yo le pedí unos tenis unos tenis que no aparecían por allá tú sabes y los vi viajeros, viajeros se me ha ido dos veces por Punta Cana él viaja por aquí se ha ido por Punta Cana El diablo El diablo latino Va a matar una vaca por andar huyendo Sí, porque las Américas están ahí mismo él coge para las romanas y el país es escondido Tú también te contradices ahí porque tú dices que no se puede pedir nada y tú estás pidiendo No, pero déjame explicarte de viajero a viajero sabemos las circunstancias Si yo te pido algo porque no aparece es una circunstancia ¿Me entiendes? Se entiende ahí Porque tú no el que no viaja no sabe el valor de pedir y te dice tráeme tráeme mira A mí me pidió un DJ con una computadora no parece una marca Yo le pido al latino yo le pido perfume me ha traído perfume sin pedirlo Pero un perfume con tú no cuartos latinos ¿Y sin yo pedirlo? 14 dólares ¿Y sin yo pedirlo? ¿Un perfume bueno? ¿Un perfume bueno? ¿Algo que tú me compraste con todo eso? ¿El que tú me compraste con todo eso? Un perfume dado El día es bueno He dado Ah, pero ¿y si él te lo pide en el guante? El bruno no te lleve el medio 25 y todavía no es guante ¿Qué diferencia hay del mundo con el dado? Me ha dado gorra me ha traído gorra Hay cosas que se le he comprado la subata porque él tiene su subata en su casa Sí, él trae su poloche solo te eche y a ti pensé que el latino siempre trae poloche y vaina Pero no para darlo No, para venderlo ¿Y cuánto? Latino, latino ¿Y qué tipo de regalo tú traes a esa gente que no te piden? Que tú dices Bueno, fulano no me pidió pero eso sí se puede dar Bueno, por ejemplo la media night son un regalo bueno porque son baratas y adidas y adidas ¿Y qué cuesta? Eso cuesta 22 pesos Tres pares Sí Son malas Son malas que yo venga ayer y te traiga un paquete de media night No, sí, no Qué malo latino qué más sale Bueno, tú puedes traerle también un paquete de insure Insure Sí, 8 pesos Ah, pero a una doña de 80 años ¿Qué usted le va a dar? ¿Cuánto cuesta tu insure aquí? 100 pesos ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? No, no, 150 pesos ¿Dónde? 165 ¿Dónde me va a comprar insure? Y si yo te traigo un paquete de Nueva York ¿Dónde sientes bien? Que tú sabes que tú El insure que se consume aquí No es el mismo No es el mismo de allá Es otro flow también No es el mismo Ni del potecito ni la tapa es la misma El jabón verde que tú dijiste Polan Spring Polan Spring ¿Cómo es Polan Spring? Eso salió Eso salió Sí Por la ONU que es uno de los artículos más regalados Para mí Para mí Para mí Oye, eso es eterno Según la ONU Eso no pasa de bodas Oye La producción de ese jabón verde Sí Tuvieron que incrementarla Porque los dominicanos Sí, porque vienen tres juntos Y huelen bacanísimo El jabón verde ya se ha convertido en un souvenir de Estados Unidos Sí, sí El jabón te pone clean Sí, es bueno Y también me he dado cuenta también que los dominicanos que vienen aquí que quieren entrar en un grado a uno te traen a ti una oferta que venga allá a los supermercados de una crema que vienen con mis amigos con una fritadora Sí Eso, eso La crema con la fritadora No falla Eso no falla Hay unos relojitos cómodos también Unos relojitos cómodos que son un marco que tú sabes que son bonititos que dan la hora por lo menos 15 días dan la hora por lo menos 15 días Eso es un regalo bueno Vienen en su cajita en su cosita y la gente no sabe latino Háblame de tu regalo Los voces Los voces Los regalos de voces ¿Para qué tenés voces? Un segundo Ahora que te vamos a enseñar eso Atención tía Francia Ajá Por favor Esos voces de los Fruit of the Loom Ajá Ya no me los traiga más Gracias No Otra cosa Otra cosa Usted no puede pedir ni exigir lo mismo que tiene el viajero puesto No Esa es la frecura más grande que puede hacer un pedidor de viajero DJ Tienes que dejarme esos técnicos Compadre Lo que uno trae para acá es hace bulto Eso es a uno Uno nunca te lo va a dejar No te va a decir que sí Y de repente Cuando tú ves el Instagram estamos allá ¿Latino? ¿Y cómo viniste? No, muchachos Tuvo que irme de repente O también tú montas Tú estás aquí como viajero ¿Verdad? Por un par de días Tú montas el pana en el vehículo ¿Tú sabes? Para estar acá en tu coro Sí Y el tipo ve que tú sacas un perfume ¿Verdad? Que es tu perfume Sí Déjamelo Déjamelo Cuando te vaya Déjamelo Usted te quiere liquidar con perfume Que está nuevo todavía Entero Lo compró para venir Lo compró para venir Y el viajero dice Toque sí El viajero nunca te guarda Dice que no No te guarda eso No puedo Toque sí Bien Y antes Dejaba todo Nada más se iba Con la ropa pueta Ya no se da ¿Por qué? El viajero está llevando Lo liso ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y la franera? Es que está tan mala La vaina ya Ah, 15 dólares Un polo chelito Es que todo es Con la economía Si yo te dejo tres lisos Yo te estoy dejando 100 dólares 5 mil pesos Y nadie anda dando Yo quiero 5 mil Y préstamelo Presta otro Voy a volver Yo no veo viajeros Dejando ropa Ya dejándole nada Imagínate uno La gente quiere La cosa no está igual Que antes Por ejemplo Que tampoco se puede pedir Y que tráeme Un plama de allá Ya eso tampoco se usa Porque aquí hay de todo Es un tanque Que se manda Sí Pero hay cosas Que te piden Las cajas La gente pide Dame una caja Y mándamela Oye Oye Como que tú tienes Un supermercado Tú traes una bomba Oye Tráeme una caja Y la caja incluye Te frío Con fle El jabón verde El jugo de naranja Que no se queda El que tiene El que tiene El que tiene pulpa Ese El que tiene picana Ese caro Aquella gente Que han pedido Piezas de vehículo Sí La lata de jugotán De vaina naranja Un par amigo Me pidió La bolsa de aire De la CLB Diablo De la CLB Sí Me dijo Allá está más barata Está muy caro Aquí tráemela Pero ¿Cómo que saben Que está más barata? ¿Y dónde lo dices? Tú has viajado ya Yo no sé Que tráeme la bolsa De aire La maleta Que eso no es la maleta Martino Martino ¿Qué artículo Te pidió un pana Que tú dividiste con él? Un Playstation ¿Y cuál? El 5 Que yo me quillo Porque no quieren el 4 Y el 3 Dale Hitoria Dale Dale El 1 2 El 1 2 Dale Dale Dice Mira Tú sabes Que yo En verdad El que me conoce Sabe que yo juego mucho Play A nivel de Basketball Deporte Te gustan los videojuegos Me encanta Claro que sí Entonces él me dijo Que aquí estaba un poquito caro Que si yo podía Que él me lo daba aquí Y yo le dije ¿Qué le digo El de la tienda? Cuando tú me lo des Cuando tú me lo des Que es que le digo Al que esto lo de aquí 600 dólares Cuenta 600 dólares 600 dólares Que yo me lo da aquí ¿Tú qué fuiste Comerlo de 600 allá? Oye 600 dólares Y me dice Que le compro un control Que viene con uno Aparte El control cuesta 140 Aparte 1.000 dólares No que le ponga El otro control A favor Que le saque la cuenta Y que Que para jugar No que allá Él me lo entrega De casualidad No te pide un juego En específico Un videojuego No y con tal juego No porque yo te digo En verdad En verdad La gente no sabe El sacrificio Que le ha estado suyendo Para tú conseguir algo Para salir a buscar Claro claro Sandy usted que ha viajado Muchas veces Hasta para salir A buscar un tenis Un tenis que a usted le guste Porque allá aparece todo Usted tiene que tener Un tiempo Tiene que tener Dedicar un día a eso Y la gente te lo pide Como que No A los viajeros A los viajeros Se disfrutan Bébasele el romo Cómasele la comida Quédese con la devuelta A los viajeros No se le devuelve Sandy No Vaya y cómprame Tres cervezas Usted le da tres cervezas Y lo mueve Quédese con la devuelta Coja lo que le dan Entiendes Pero no exija No exija No Toda la beca que te den Toda la beca Es que si tú quieres Volver a darte ese lambe Que el lambe de viajero Es muy duro Yo le envío muchas villas Sandy Es verdad Coño Tú no me pinta eso Tú no me das eso De que tú lambe Oye Mi mamá me enseñó algo Saludo para mi mamá Nunca pago Nunca pongo un peso Cuando tú andes con una gente Que tiene más que tú Viste que Por ejemplo Desarrolla Por ejemplo Yo y David Horti Estamos cenando Y yo puse la mitad Vamos a decir que estaba lambiendo Y yo puse la mitad Es verdad Entonces yo no pongo nada Que lo digan como que Ay coño Lo voy a hacer con Sandy Y no pago un peso Así que usted sabe Conmigo Ya ustedes ven De que yo aprendo tanto Mercadeo y de todo Los amigos míos Ricos Los amigos míos Ricos saben Ni se quejan Ni nada Yo no pongo Tiene pulido Yo no pongo un peso Gente como Sandy Que tiene su cuarto Que está red Y tú no le puedes poner Si me tiró No porque obviamente Si yo ando carparrillada Es free La tiro dale pa'ca No no lo puedo Con Sandy Que tiene su cuarto No es nada más viajero Es con tú Hay dos vertientes Si te tiran a ti Porque hay lambones Que son Que tienen su cotice Es tu prestigio Es tu prestigio Claro Hay lambones que tiene su cadena Tienen su Jordan Tiene su vaina Su carro Tienen su tarjeta Hay lambones clase A, B y C Exacto Un lambón clase A Tiene su cadenita Tiene su carro Tiene su Jordan Un clase B ¿Qué tiene? Tiene una mala Jordan Y quizá una soga Y cuando viene a un baño Lo único que tiene que tener Y un clase C Ya no tiene nada Lo único que tiene que tener Un lambón El requisito principal Que tiene que tener un lambón Es la licencia conducida Sí Para mover la gente Para mover el patrón Si usted es un lambón Que no tiene las condiciones Económicas Su cadera Su fefre Y no tiene licencia Usted es un lambón inútil Ay un bobo Es un bobo Un lambón No vamos con cédula No porque es un bobo Entonces porque no hay una manera De como él te sirva Que no asuma nada No te asuma nada El jefe no se pone ni emborrachado Porque hay que manejarte a ti El lambón El jefe no puede beber concentrado Porque sabe que el lambón no maneja ¿Me entiendes? El lambón tiene que saber manejar Y tiene que saber los campos sin GPS Latino Pero espérate Y lo encontriste y todo Sí Tiene que saber todo Latino Pero hay algo Las mujeres Las mujeres piden ¿Te han pedido las mujeres? Porque nada más Las mujeres son más sutiles ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? El problema de las mujeres Es que piden cuarto En efectivo Y las mujeres están mal Porque cuarto por foto Son cuadras No Eso no cuadra Eso no cuadra Porque tú me mandas una foto Y yo te mando cuarto Oye Ese negocio nunca se convertiza Porque capital nunca se hace No hay capital Ese negocio quebró Entonces ahora están mandando la foto Que se borran de una vez De que tú la ves Oye Hay que mandarle No No hay que mandarle 100 dólares Eso no se borra Las mujeres que piden crema De que tú estás haciendo mucho party Las mujeres que piden crema De Victoria's Secret Esas mujeres siempre van a estar ahí En el repertorio Sí En la tómbola Sí porque tú gastas 30 dólares en ella Mami mira te trae un Victoria's Secret Le trae un paquete como de 8 Yo me hace todos los trucos Sí Como 3 Uno de fresa Otra vaina Eso cuesta como 8 pesos Entonces le mete un relojito Un bebé Sí ¿Qué cuesta cuánto? El bebé cuesta como 14 ¿Qué es lo que el bebé? ¿Qué es lo que el bebé? Una marca De mujeres Una marca Manito Una marca Pero bien Entonces ahí van los regalos Entonces Si le gustan los calzados Sí Le puede meter una chancletica Tommy Hilfiger Ay ¿Cómo está? ¿Cómo está la Tommy? Vengo frente a la casa ya Ay A 17 ¿Qué? Viste Y eso pasa donde quiera Y tú se lo metes todo junto Le trae un paquete Fue ya Todo junto En una funda Y le mete el tape Porque el tape va El tape va Sí, sí ¡Crac, crac, crac, crac! ¡Ay! Es con el nombre por fuera El nombre por fuera El tape que identifica Que eso vino en un avión El nombre por fuera Eso vino Caroli La que se va Caroli Con un vacador Tú no sabes lo que es ¿Tú te emocionas? Yo tenía una tía mía Que hasta que yo viajé La tía mía me tenía engañado Pero sanamente Yo era loco con la tía mía Me traía los polochés De Mario Bro De vainita Y yo le echaba vaina A los otros amigos A tres pesos A tres pesos Los polochés de Mario Bro Pero si le trae uno a Randy Se quilla Porque él quiere un Amiri De lo que yo tengo puesto De lo que costan 200 Nadie quiere holiter Ni a los postales Yo he visto tígueres Que se quillan con pan Y con familiares Porque le traen La franilita blanca Que usa abajo Y dice No, no Eso no corre aquí La franilita blanca La blanca No, eso no corre Aquí se lo compro yo A tres por cien Dime Sí, pero que Aquí son caras Las franilitas ¿Cómo son las franilitas? ¿Cómo son las franilitas? Están a 200 ¿Una? Y a 2,5 Allá en el patrón Boutique Y están baratas Y si yo te traigo Un paquete Oye, ¿cuál franilita? La psicópata La Q Porque la C La Q Son más buenas Que la C Si yo te traigo Un paquete De 6 franilitas A 200 ¿Cuánto te estoy ¿Cuánto te estoy evitando Que tú gastes? Uh, mil y pico ¿Viste? ¿Entonces soy malo? No No soy malo ¿Regalo que tú has repetido Por ejemplo A mujeres Que tú sabes Que ya que eso es lo que hay Para ellas No, yo realmente Yo a mujeres No a hombres En verdad Porque las mujeres A hombres Yo le he repetido Yo le he repetido Mucho a hombres A panas Yo le he metido Un par de gorritas a Adidas Sí Sí, Adidas Sí Un 30 dólares Ya, ¿verdad? Eso es Menos, menos Menos, menos Un par de gorritas a Adidas Bien, bien, bien Bien organizada Ok, también regalo Regalo que tú te has visto Obligado a decir Que sí, traerlo ligado De un pana que no puede Rebordar De un pana que no puede No, no, no Regalo que tú te has visto Obligado a comprarlo Y traerlo ligado Miel Por el tipo de pana que es O de persona que es La última vez que yo caí Un gancho Fue un pana que me pidió Un Jordan 12 Nunca me olvidé El número del Jordan O sea que son muchos El Jordan 12 Que me dijo Yo confié Y pedí 250 dólares El diablo Por el tenis Trágico Le mandaste la foto Mira el tenis Pero ese mismo es Ese mismo es Porque ese mismo es Ese mismo es Ese es Y cuando lo traje Todavía no me lo ha pagado Pero no fue que no me lo pagó Dije No te lo voy a pagar Me marió Entonces tú sabes que hay cosas Que uno la deja La deja, la deja, la deja Hasta que se pierde Y yo perdí casi 15 mil pesos ahí Nadie por favor me diga Dije Tráeme esto Que yo no traigo nada Usted va a coger lo que yo le dé Y para llevar Dije Lléveme esto Otro artículo muy importante Que yo regalo mucho Que es muy útil El quita pelusa La vaina que Bárbaro Ah sí El de allá El de allá Eso aquí lo vende muy barato ¿Es la sirena? Un rolito Un rolito Un rolito Barato Y si yo te traigo cuatro Tres por cuatro Dos Ah no Porque venden ropa Porque cuatro es demasiado Cuatro no es mucho Para uso tuyo personal Cuatro No Eso es un artículo Para que Viste con mucha ropa negra Como yo Y él Y él Para cerrar Para cerrar ya Se consume mucho Para cerrar Para cerrar ya Aparte de lo que te piden Pero también te he pedido Que lleves Ay No he mandado Una arepa contigo Para allá Hay mandado un par de cosas Pero le voy a decir El que me manda a llevar Yo todo lo de tapo Yo no voy a hacer un gancho Yo miro lo que yo Yo soy más sencillo No me pidan que lleve nada A mí me sacaron una vez Aguacate, salami Y me sacaron Baina ni de treya Baina de aceté Manzanilla Toda esa vaina Pero era para el campo Que tú ibas a llevar Y yo Sabes que hay amigos Hay amigos que tú se los llevas Hay un motor Vamos a regalar aquí Un motor Hay amigos que tú le llevas Algo Gente que son tuyas Y tú le llevas algo Pero yo no cojo golpes Si usted mandó algo raro Yo lo llevo a su casa Al gringo Que me pare Digo Ven que yo te llevo Se donde el vive Ven Ven Yo se donde el vive Ven No porque yo no voy a coger Tú no andas cogiendo rebotes En inglés No, no, no Ayán Como quieras Ayán Ayán Yo lo conoco Yo te llevo Eso no es mío Ayán Allá a su casa House Hay que huylero Te quiere sol